Aquí tenemos la caja de cambio de un motor CG. Aquí tenemos el eje primario que contiene la campana de embrague o la cremallera. Tenemos el eje secundario que contiene un eje de ataque. Eje primario, cremallera o donde van los discos de embrague. O campana de embrague. Ahí tenemos el eje secundario que es este. Siempre lleva el piñón que arrastra la cadena. Este es el piñón que mueve la rueda. Vamos a acercarlo un poco más. Y vamos a pasar los cambios. Para que veamos el funcionamiento de una caja de cambio. Aquí estamos en neutro. Ahí se me corren de repente los deslizantes. Bien. Ahí neutro. Y voy pasando primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Veamos el funcionamiento de la caja de cambio en el interior del motor. Vamos a ponerle el piñón este que arrastra la cadena. Que a medida que pasemos los cambios, ese piñón se tiene que mover. Porque está arrastrando la cadena. Y ahí está en neutro. Por tanto, ese piñón no se mueve. Bien. Primera. Segunda. Tercera. Cuarta. Quinta. Ahora vamos a pasar primera. Solamente moviendo ese deslizante. Y ahí empezó a moverse el piñón que arrastra la cadena. Empezó a moverse el eje secundario que es de donde sale el poder. Bien. Aquí tenemos el deslizante. A ver. Ahí sí. Así funciona cuando pasamos primera. Sacamos el deslizante. Y nos vamos al deslizante de segunda. Y pasamos la segunda. Y nos vamos ahora al deslizante de la tercera. Pasamos tercera. Ahora sacamos la tercera. Y vamos a meter la cuarta. Que es el mismo deslizante de primera. También es para cuarta. Porque tiene diente por ambos lados. Ahí tenemos la cuarta. Sacamos cuarta. Y vamos a meter quinta. Ahí está en quinta. Ahí. Así funciona. Sacamos la quinta. Y volvemos al neutro. Vean que no se mueve el piñón que arrastra la cadena. Oh, se está moviendo. Oh, se está moviendo. Vamos a ver que no se mueva. bien ya visto esto primera segunda tercera cuarta quinta vamos a mostrarle la similitud de los piñones todos son diferentes aquí tenemos el eje secundario donde está la primera y donde está la segunda y la cuarta entonces vamos a sacar los dos piñones el de primera y el de segunda para que veamos el parecido que tienen pero son diferentes en tamaño en diámetro exterior y en diámetro interior pero a simple vista de repente podemos confundirlo así que vamos a sacar este de primera y este es el de segunda se parecen a simple vista pero hay una diferencia el tamaño el de primera es más grande el de segunda es más pequeño de diámetro exterior en cambio el de primera en el diámetro interior es más pequeño que el diámetro del del de segunda el diámetro central del de segunda son parecidos parecen primos el interior es es diferente así que eso ojo con eso es importante reconocerlo ahora vamos con el de tercera el de cuarta y el de quinta son parecidos en algunos aspectos son parecidos en algunos aspectos el cual vamos a ver para poder identificarlo aquí tenemos el eje secundario que es donde va la cuarta el eje primario aquí va la tercera y la quinta lo vamos a sacar y vamos a buscar el parecido que tiene y la diferencia que tiene y eso nos va a ayudar a identificarlo a lo lejos miren aquí tenemos los tres piñones el de tercera este es de quinta este es el de tercera cual se ve muy liso por debajo y este es el de cuarta que se ve como como un calado hacia adentro entonces vamos a ir sacándolo el de tercera el cual la parte de atrás es liso la parte de frontal posee cuatro dientes entonces aquí tengo el de quinta en la parte trasera son diferentes en la parte en el otro lado son parecidos este es liso completamente completamente plano liso en cambio este es diferente este no es liso bien entonces vamos a sacar el de cuarta y ahí tenemos el de cuarta ya fuera del eje mirenlo bien el de cuarta es la parte de atrás es diferente a los demás esa es la diferencia que hay este lo parecido es que tiene como la misma forma son de diferentes tamaños tercera quinta quinta cera tiene una similitud con el de cuarta y el de quinta el de quinta lo volteamos lo volteamos y la parte de atrás es diferente miren este es muy plano es plano plano está un poco picado porque son cajas ya usadas este es el de cuarta y veis que este tiene un calado hacia adentro tiene una ondedura hacia adentro el cual lo hace diferente por qué porque es aquí tenemos el de quinta que también es diferente en la parte posterior entonces nosotros cuando empezamos a ver a a a buscar la manera de diferenciarlo nos ayuda para memorizarlo a la hora de armar una caja de cambio a reconocerlo a reconocerlo por ciertas características que es muy importante saberlo mire aquí tengo los los cinco el de primera el de segunda el de tercera el de cuarta y el de quinta entonces usted se aprende estos cuatro estos cinco piñones y esto le va a ayudar muchísimo como usted no se lo imagina le va a ayudar muchísimo primera segunda ve el parecido que tiene el centro el centro es igual el punto del centro es diferente diferente en el diámetro tenemos los bujes que llevan cada uno en la segunda este el de primera el diámetro el diámetro central es es diferente el tamaño exterior es diferente pero a simple vista de repente son parecidos igual que tercera cuarta y quinta que cuando lo ve dice bueno son parecidos pero uno buscando la diferencia después lo puede diferenciar a la hora de armarlo y reconocerlo inmediatamente no titubear inmediatamente ya con usted darle un vistazo ya sabe que es de cuarta que es de quinta que es de tercera que es de de primera que es de segunda eso es muy importante saberlo bien entonces vamos a jugar un poco acá y están todos así juntos y de repente le toca sacar y de repente agarra el primer piñón dice a primera primera tercera 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 quinta cuarta y segunda es es importante reconocerlo eso le va a ayudar muchísimo como usted no se lo imagina esta fue la forma de como yo me aprendí esta cosa bien primera segunda tercera cuarta y quinta ahora nos vamos a los deslizantes que es el otro punto que usted tiene que aprender a reconocer los deslizantes que son tres lo que ocupa un motor CG son tres deslizantes tenemos el deslizante de primera pero que a la vez agarra la cuarta agarra la primera y la cuarta entonces el deslizante de primera y cuarta es más grande que los demás el de segunda tiene otra característica que es solamente de un solo lado la parte de atrás es diferente tiene una parte redondeada redondeada muy prominente hacia afuera este es el de quinta y tercera tenemos el deslizante de tercera y de quinta y ahí agarramos la quinta con el mismo deslizante entonces esos tres deslizantes tiene que aprender a reconocerlo una vez que usted reconozca los tres deslizantes y los piñones que ya vimos usted va a saber armar su caja de cambio sin problema mire este es el deslizante de primera y de cuarta está picado porque de una caja que ya sacamos de una moto es solamente ver las características de estos deslizantes para poder reconocerlo siempre es el más grande aquí tenemos el deslizante de segunda este vean la parte de atrás como es entonces a lo lejos usted lo va a identificar inmediatamente tres dientes para engarsar la segunda y la parte posterior diferente entonces aquí tenemos el deslizante de tercera y de quinta es más pequeño y como pueden ver tiene cuatro dientes de ambos lados para engarsar la tercera y la quinta entonces a lo lejos usted lo va a identificar inmediatamente como un deslizante de de tercera y quinta entonces es lo primordial que uno tiene que aprender y esto le va a ayudar muchísimo como usted no se lo imagina aquí tenemos los tres deslizantes a lo lejos usted lo reconoce primera tercera y cuarta tercera y quinta primera y cuarta segunda ahí está la diferencia como no lo va a reconocer a lo lejos lo va a reconocer o de darle solamente un vistazo lo va a reconocer aprendase esto si usted es mecánico o le interesa la mecánica aprendase eso como su propio nombre y mire lo tenemos todo mezclado y lo que voy a hacer ahora es que voy a empezar a armarlo piñón por piñón ya tenemos el eje primario acá no le voy a ponerlo seguro porque va a ser así nada como como para ilustrar un poco para que vean lo simple que es una vez que uno lo identifica ya armar una caja de cambio su bolilla su arandera puesta ponemos la torre porque la torre ya eso cae solo prácticamente lo que es la torre y el piñón loco caen solo en la caja de cambio ya tercera con su bolilla su arandela que trae tres calado su seguro que no lo vamos a poner ahora porque esto es nada como para para mostrarle deslizante de tercera y de quinta que lleva un seguro en esta parte de acá y ahora ponemos el piñón el piñón de quinta ponemos el piñón que va a esta altura ahí con su seguro ahí lo ataja y queda a esa altura después va a una bolilla acá y después viene este piñón y una arandela mire y ya está armada ya está armada sin tener que pensar mucho ahora vamos con el eje secundario primero le metemos la cuarta su arandela tenemos su arandela el cual también lleva un seguro que no lo vamos a poner aquí tenemos el deslizante de cuarta y de primera no sabe que que el más grande le ponemos el suple más el piñón de primera el denominado piñón loco lleva una arandela y el deslizante de segunda mire le metemos el buque suple ya y vean y ahí está armada nuestra caja de nuestra caja de cambio prácticamente solamente con identificarlo usted no se va a demorar mucho siempre tomando en cuenta lo seguro y las arandelas que estén que estén que estén todas como sabrán el eje primario de la caja de cambio del CG en junto con el con el eje entre eje piñones seguro y arandelas posee 13 componentes 13 unidades 13 piezas y el eje primario el secundario posee 17 17 ya sea piñón seguro más el eje más la arandela posee 17 entonces la caja de cambio de un motor CG trae 30 piezas en conjunto está formado por 30 piezas entre golilla arandela o arandela seguro eje piñones posee 30 componentes eso es bueno que lo sepan identificar y si llegaste hasta aquí eso significa que ya tiene una idea clara de cómo almar una caja de cambio de cómo reconocer los pillones de una caja de cinco velocidades espero que lo hayan entendido que lo vean si le quedó alguna duda y esto le va a ayudar muchísimo porque muchas veces nos ponemos a ver video y y al final lo que terminamos es más confundido como vemos todos los piñones del mismo color y cuando empiezan a hablarnos de que el eje primario de menor a mayor de mayor a menor tiene primera segunda tercera y cuarta o de el eje secundario que dice de mayor a menor de menor a mayor primera segunda tercera cuarta quinta entonces al final lo que hacemos es que nos enredamos un poco y ojo muchos videos de eso lo explican muy bien lo explican muy bien eso de cuando hablan de menor a mayor de mayor a menor eso está bien pero cuando uno está aprendiendo uno se termina enredando entonces acá lo que yo les sugiero es que se enfoquen en los cuatro piñones en los cinco piñones de la las velocidades y en los deslizantes después lo otro usted lo va a aprender solito porque ya eso como que surge solo prácticamente solamente tiene que enfocarse en esos dos puntos deslizante y los cinco piñones que tienen cierta similitud de los cinco y los cinco